Y mi señal que no está muy, 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 muy allá. Yeah. Yeah. No hay mucha señal, pero está muy bien, creo yo. Sí, a mí se me está yendo un poco la señal. Yo quiero que ustedes me digan más o menos de lo que han escuchado, de lo que han hecho el pre-save del álbum, ¿cuál ustedes creen que es la canción, que va a ser su canción favorita? Yo tengo mis canciones favoritas, que son todas, obvio. Porque es que todas son diferentes. Todas tienen algo, tienen un sabor diferente, diferentes ritmos. La de Maluma, Maluma me la quería quitar. Cuando la grabamos, yo recuerdo que ya el resultado final, él dijo, espérate que la quiero para mi álbum. Y yo, nope, va pa'l mío, va pa'l mío. Y ahí, ahí la tenemos y ya va a salir pronto, so. Ah, parece que le tapé la bocina, pero ya se oye bien, ¿verdad? Dice uno que Frozen, Leo y la de Maluma. Todas, dice uno así, pa' mí todas. Pero cuál, bueno, ustedes me dicen, ustedes me dicen después bien, cuál ustedes sienten que, con las que ustedes conectan. Boogie the boogie down Bronx, what's poppin'? La gente del Bronx, mi gente del Bronx, what's poppin'? Mi área, Frozen, qué lío e imposible amor, ok. Frozen, felicito, noche en Miami y fue tu culpa. Uh, fue tu culpa con Fran Rosano. Óyeme, la voz de Fran no tiene, no tiene liga. No tiene liga, no tiene liga, no tiene liga. Yo he tratado de hacer, o sea, él tiene una voz diferente, dulce, pero agresiva. Él le dio un toque muy único a fue tu culpa. Muy, muy, muy único. O sea, él la llevó para un lugar que yo no me lo esperaba. Me encantó. Él es de Cádiz y le dio, le dio su sabor, le dio su esencia. Y eso hizo que la canción fuese más única todavía. Ustedes saben que a mí me gusta jugar con todos los ritmos. Y yo lo hice. Así que yo espero que le encante, que les guste mucho. Bueno, yo sé que le va a gustar, pero yo quiero que ustedes me digan, que ustedes me digan, cuál ustedes creen que es su favorita. Yes. Bueno, yo estoy casi aquí, casi durmiéndome, casi. Estamos trabajando mucho. Estoy con la bebé siempre. Ah, Ram, Pam, Pam. Princesa no va para este álbum, pero viene un proyecto pronto, pronto, pronto. Noches en Miami. I love Noches en Miami. Me atreví a hacer mi techno, mi house. Y gracias a Dios, pues ustedes, como siempre me dan la oportunidad de yo jugar con la música, pues, yo dije, déjame, déjame irme con este ritmo también. Y gracias a Dios. Ha sido excelente, excelente, Anoches en Miami. Una de mis canciones favoritas. Tiene una vibra diferente. Como sería una noche en Miami. Como sería una noche en Miami. No, yo no puedo escoger una, porque a mí me gustan todas. Ustedes saben que si yo grabo las canciones es porque me gustan todas. Yo nunca hago una canción que, así, que yo no sienta o que no me guste. Yo tengo que vibrar obligatoriamente con el tema. Al igual que cuando hago colaboraciones. Esas colaboraciones que yo hice son porque todos esos artistas, ¿sabes? Vibro con ellos, tengo buena química. Yo siento que eso se siente muchísimo. La canción con Maluma sí tiene video y viene por ahí. Ya, pero a ley de nada. Rieguen la voz. Que este 24 ya sale en actividad. Finally. Finally. Bueno, mi gente, los quiero mucho. Mucho, 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 mucho. Yo mañana paso por aquí otra vez. Para hablar con ustedes un ratico. Qué raro que nos escucha o no se escucha. I love you guys. Nos vemos mañana. Remember el 24. A romper.